Saludos, señoras y señores. Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ecija Comarca Televisión, a este informativo de jueves, día 25 de abril, que comenzamos como siempre con los titulares de los temas destacados del día de hoy. Les hablábamos ayer de la visita que realizaba Ecija el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, que mantenía en el ayuntamiento una reunión de trabajo con la alcaldesa. Tras el encuentro, ambos dirigentes visitaron la empresa Inserplasa, dedicada al reciclado de termoplásticos y a la fabricación de piezas de inyección que ha recibido de la Junta ayudas económicas por importe de aproximadamente 1.200.000 euros. Carlos Sonetti, delegado de Agricultura y Medio Ambiente, ha hablado esta mañana sobre los trabajos de limpieza y desbroce que se vienen acometiendo en la carretera de la urbanización Cuesta Blanca, con más de un kilómetro de actuación y en el conocido como Camino del Caño, en el que también trabajaban esta mañana los operarios municipales. Hoy ha comenzado el montaje de la exposición conmemorativa del 25 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora del Valle bajo la organización de la Hermandad de la Patrona. La muestra convertirá a la Iglesia de San Francisco en un museo de arte sacro, dividido en varios espacios y salas en las que el visitante podrá rememorar aquel 8 de septiembre de 1999, pero a la vez conocer piezas nunca vistas de la joyería y ternos que posee la patrona de la ciudad. Y en los deportes, la Casa de la Juventud acogía en la noche de ayer el acto de presentación de la 17ª edición de la Ruta de la Calor y el Lagarto, Gran Premio Ascensa José Joaquín Martín, asesor agrícola, que se celebrará el domingo 26 de mayo con salida en el Polideportivo a las 8 y media de la mañana. El presidente del Club Ciclista Ciudad del Sol, Giovanni Lidcano, indicó que el recorrido será el mismo de la edición anterior. Arrancamos. Les hablábamos ayer de la visita realizada a Écija por parte del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, que mantenía en el ayuntamiento una reunión de trabajo con la alcaldesa Silvia Heredia. Tras el encuentro, ambos dirigentes visitaron la empresa Inserplasa, una dedicada al reciclado de termoplásticos y a la fabricación de piezas de inyección, que ha recibido de la Junta de Andalucía ayudas económicas por importe de 1.200.000 euros para la modernización de sus líneas de producción y el incremento de la capacidad productiva. Industria sevillana Reciclaje de Plásticos SL, Inserplasa, es una empresa fundada en el año 1986 dedicada al reciclado de termoplásticos y a la fabricación de piezas de inyección. Ayer, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, visitaba las instalaciones en el polígono industrial SEDESA, junto con la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, acompañada a su vez por los delegados Carlos Onetti, Ángel Peña y Luis Alberto Linares. La verdad es que estamos encantados y darle las gracias sobre todo a la gerencia, a la dirección, a todos los propietarios de Inserplasa, en nombre del Ayuntamiento, por atendernos en esta mañana y poder disfrutar de su trabajo, de sus instalaciones y de la gran actividad económica que tenemos en nuestra ciudad. Un ejemplo es, como no puede ser de otra manera, esta gran empresa y nosotros, tanto el consejero como yo, estamos disfrutando de ver lo bien que trabajan y todo lo que están consiguiendo con el impulso de su actividad. La verdad es que han sido estos meses atrás bastante importantes el contacto que hemos mantenido porque se ha sacado adelante una licencia que llevaba mucho tiempo esperando esa oportunidad de ser firmada y aprobada y yo me siento orgullosa, sobre todo, de los técnicos municipales que han trabajado detrás de ella, de mi delegado también, el delegado de Urbanismo, Ángel Peña, por la intensidad con la que han trabajado tanto él como nuestra directora y sobre todo por la paciencia y el esmero también que nos ha dedicado la empresa, que ha estado puntualmente entregando esa documentación y sobre todo por algo tan importante, no solo por tener una licencia y tenerlo todos los visados de la legalidad, sino que también era por una buena causa, conseguí una subvención, en este caso de la Junta de Andalucía, gracias al impulso y al esfuerzo de un gran grupo empresarial como es Inserplasa. Inserplasa tiene dos plantas en Éfica, las oficinas centrales y la fábrica de envases en el polígono Sedesa y la planta de reciclado en el polígono La Campiña. El proceso de reciclado se lleva a cabo partiendo de residuos plásticos que, tras pasar por distintos procesos, se transforma en granza plástica, una nueva materia prima para la fabricación de numerosos tipos de productos. En la planta de fabricación, mediante maquinaria de inyección de alta tecnología, se obtienen distintos tipos de envases plásticos para el sector hortofrutícola. Inserplasa ha obtenido diversas ayudas económicas por importe de aproximadamente 1.200.000 euros de la Junta de Andalucía, tras una inversión efectuada en ambas plantas de prácticamente 4 millones de euros. Hemos hecho una inversión que han sido, tenemos dos centros de trabajo, 2 millones aproximadamente en el otro centro, que lo tenemos en el polígono La Campiña y otros 2 millones aquí. Y la ayuda que ha venido de la Junta de Andalucía ha sido de 1.200.000 euros aproximadamente en total. Digamos prácticamente un 50% para la modernización de las líneas de producción, para un incremento de la capacidad productiva. Hemos generado empleo estable, 4 puestos de trabajo en el otro centro y otros 4 puestos de trabajo indefinidos en este también. Y entonces eso ha sido un trabajo arduo, pero es verdad que yo, como le digo a Silvia, de manera continua no tenemos palabras para agradecer el apoyo que hemos tenido tanto de los técnicos como del equipo de gobierno y de la Junta de Andalucía, porque en la Agencia IDEA hemos tenido apoyo de todos para poder sacar estos proyectos adelante. Y poco más, modernización, el no dejar de invertir y el seguir adelante con los proyectos y con la ilusión de la empresa privada y de esta familia en poder sacar adelante todo esto. Hablamos también hoy de la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente. Su delegado, Carlos Sonetti, ha hablado esta mañana sobre los trabajos de limpieza y desbroce que se vienen acometiendo en la carretera de la urbanización Cuesta Blanca, con más de un kilómetro de actuación y el conocido como Camino del Caño, en el que también trabajan esta mañana los operarios municipales. Escuchamos al delegado. Nos encontramos en la zona de Cuesta Blanca, ¿no? Estamos viendo los trabajos que se están realizando en esta zona. Concretamente, pues se ha hecho un trabajo bastante intenso, lo que es la limpieza desde la zona de la parte baja de la carretera Palma del Río hacia Cuesta Blanca, aproximadamente un kilómetro y medio, donde se ha desbrozado a ambos lados del camino. Por un lado se ha desbrozado lo que es con maquinaria agrícola, con tractores, y por otro lado también ha sido con trabajos manuales, ¿no? Y ahora nos encontramos en la parte lateral de lo que es Cuesta Blanca, ¿no? Concretamente en el Camino del Caño. Muy utilizado también por agricultores. E igualmente también una zona que tiene la hierba latina muy alta, lo que ahora, a la llegada ya del verano, puede provocar algún que otro incendio al secarse, ¿no? Entonces estamos actuando doblemente, uno para evitar incendios y también para facilitar el acceso de este camino que está muy alto. Se está trabajando con siete personas, se está trabajando con maquinaria, tanto manual como maquinaria también, de cortes de sierra, por otro lado también con bateas y retiradas, es decir, un trabajo muy intenso, muy arduo, y además, como todos podrán observar por las imágenes, la hierba estaba muy alta debido a las bienvenidas lluvias, pero ello sí ha provocado de que existan muchísimas hierbas y también pues la necesidad de la retirada de la misma, ¿no? Entonces, es decir, el trabajo que se está realizando y por otro lado también hacer un llamamiento en el sentido de que a la ciudadanía, de que ya que se ha limpiado esta zona, pues tampoco se depositen restos de podas, otros tipos de materiales que para ello están los contenedores al uso, ¿no? De hecho, tenemos el cartel que pone prohibido arrojar basura y también restos vegetales, ¿no? Pero sí es cierto que ya en la parte baja, en la parte del camino que viene desde la carretera Palma del Río hasta la cuesta blanca, pues ya hemos visto que hemos actuado hace prácticamente tres días y ya hemos visto restos de podas de otras personas que tienen sus árboles aledaños, ¿no? Entonces, pues haciendo lo posible para que esta zona esté lo mejor posible. Más temas. El Palacio de Benamejía acogía ayer la rueda de prensa en la que se daba a conocer la presencia del novillero ecijano Esteban Molina en el Encuentro Mundial de Escuelas Taurinas que se va a celebrar en la Ciudad Mexicana de Aguas Calientes a partir de mañana, día 26 de abril, y hasta el 1 de mayo, día de la gran final de este importante evento en el que tomarán parte novilleros de España, Portugal, México, Colombia, Ecuador o Venezuela. Se trata, en palabras del director de la Escuela de Tauromaquia de Écija y director de la Unión Internacional de Escuelas Taurinas, José María Fijo, de un evento muy importante. Tiene muchísima importancia para el mundo de la tauromaquia y, sobre todo, para el mundo de las escuelas taurinas. Y Écija, indudablemente, pues debe sentirse orgullosa porque nuestro alumno, nuestra escuela va a representar a España. No es fácil, no es ir a torear cualquier festejo, sino que, aparte de ello, es representar a España, a nuestro país y, lógicamente, a nuestra escuela. Van alumnos de distintas escuelas de todos los países del mundo, de Francia, de México, de Portugal, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela y, por supuesto, España. Y España, pues va representada con cuatro escuelas taurinas, como son la Escuela Taurina Gillo, de Madrid, el Centro de Alto Rendimiento, de Guadalajara, la Escuela Taurina de la Diputación de Málaga y la Escuela Municipal de Tauromaquia de Écija. Indudablemente, bueno, pues ahí va a competir, pues no solo con sus compañeros españoles de escuelas ya muy consideradas y también un largo recorrido, sino que también, pues, con alumnos de todo el mundo. La delegada de Fiestas Mayores, Raquel Miranda, intervino en el acto al que asistieron numerosos aficionados en las Caballerizas del Palacio de Benamejí para destacar el trabajo que se desarrolla de la mano de José María Fijo, el ciento, en el seno de la Escuela Taurina de nuestra ciudad, en la que se inculcan, dijo la delegada, a los alumnos una serie de valores muy importantes. Valores como el respeto, la educación, la constancia, el trabajo, y al final y al cabo lo que hay que pensar con estos niños que se está fomentando la cantera, que no hay otra cosa que los sueños se cumplen, y los sueños, si los persigues, se tienen que cumplir, pero claro, con mucha fuerza y con mucha constancia. Para nuestro equipo de gobierno y para Ecija es un honor que nos vayas representando. Yo os deseo, te deseo mucha suerte, vas muy bien acompañado, que tengas muchos éxitos, que Dios te acompañe, tu Cristo de Confalón, que seguro que está contigo, y que nada, que tengas una experiencia muy bonita y que te quedes con los momentos vividos. Ahora vas como novillero y ojalá que algún día vaya como matador de toro. El gran protagonista del acto era el novillero ecijano Esteban Molina, que actuará en el primer festejo del Encuentro Mundial de Escuelas Taurinas el próximo sábado, día 27. En el conocido como Cortijo Elena actuarán Esteban Molina, Joao Mexía, de Portugal, Cristian Restrepo, de Colombia, y los mexicanos Alejandro Moreno, Castelita, David Rocha y Pablo Rangel. El domingo 28 habrá otra semifinal y el día 30 se va a celebrar la gran final de este Encuentro Mundial en la Plaza de San Marcos, inaugurada, por cierto, en 1896 por el diestro ecijano Juan Jiménez Ripol, el ecijano. Esteban Molina dijo anoche que está muy ilusionado ante este reto y que esa ilusión es la que pretende trasladar a la afición taurina de Écija. Veros aquí, ¿no?, volcados conmigo, como volcasteis con el festival, con todo lo que se vivió aquella tarde, ¿no?, y después por la calle, como me paraba, y que está muy orgulloso de ti, que este es tu pueblo, y eso es lo que yo quiero haceros sentir, ¿no?, que os ilusionéis, que Ecia tiene un torero que quiere demostrar que quiere ser figura del toreo, que quiere llevar el nombre de Ecia allá donde vaya, y lo que quiere es que vosotros, el que haya sido torero, el que lo haya intentado, el que haya aficionado, pues vuelva a sentir ese pellizco de querer hacer kilómetros por un torero, de decir, ese chaval es de mi pueblo y está dando todo lo que tiene por dejar a Ecia lo más alto posible, ¿no? Tengo un poco más que decir que es lo que dije el día de la presentación aquí del cartel del 28 de febrero, ¿no? Quiero ser figura del toreo, voy a dar mi vida por ello, y os lo voy a demostrar que Ecia va a tener un torero al que seguir, con el que ilusionarse, y por el que hacer kilómetros, o eso espero. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí, cumplo un sueño, y voy de novillero, vendré de novillero, pero próximamente seguro me voy a ir de matado de toro. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Abrimos ventana política, comenzamos por el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista ha estado hoy en el Parque San Pablo, concretamente en el kiosco Bar de la Zona. En noviembre, el anterior adjudicatario renunciaba a la concesión de ese servicio y permanece cerrado desde entonces. El PSOE pide al Gobierno Municipal que saque de nuevo a concesión el servicio de cara a la época primaveral y estival en la que nos encontramos. Así lo ha explicado Sergio Gómez. Bueno, nos encontramos hoy en el Parque San Pablo, aquí a la altura del kiosco Bar, propiedad municipal, infraestructura que se creara allá por el año 2022, precisamente para dotar este parque tan señorial de nuestra ciudad y con tantas posibilidades de una actividad lúdico, de ocio, de restauración y por supuesto también dotarla de aseos públicos para esta zona del parque. En noviembre recibíamos la noticia de que el anterior adjudicatario desistía del contrato por cuestiones personales y lo que sí nos encontramos es la nada. En este sentido, el Gobierno local ha tenido ya prácticamente seis meses para instruir un nuevo expediente, para sacar la licitación, para hacer un nuevo otorgamiento, habida cuenta de que estamos ya en la primavera, avanzando la primavera, periodo estupendo para poder disfrutar de nuestro parque y de la misma manera que también haya ese servicio de restauración anexo y complementario como lo hay en cientos de parques por toda nuestra provincia y además también con los aseos y por lo tanto reclamar al Gobierno local que sea diligente en la instrucción de este expediente. Sabemos que hay hosteleros de nuestra ciudad que están interesados en esta concesión administrativa y lo que requerimos, ya digo, es que se pongan a trabajar, que aprueben estos pliegos, que sabemos que la tramitación administrativa después se va semanas y meses y lo que vamos a dar lugar es que cuando haya una nueva adjudicación pues haya pasado el verano y al final haya dejado de ser interesante esos meses que también pueden venir a este tipo de negocio y a este tipo de servicios complementarios en nuestro parque. Por su parte, Fuerza Cijana ha estado hoy en la zona de la barriera del Valle donde se ha congratulado de que se hayan acometido las demandas de los vecinos en la limpieza de la zona, sobre todo el desbroce también de malas hierbas. Siguen pidiendo la restitución de luminarias estopeadas, los bancos que necesitan ser cambiados por unos nuevos y el añadido de albero allá donde haga falta. También piden los vecinos de la zona algunas formas de evitar la alta velocidad de los vehículos en la calle Pío 12. Escuchamos a Ángel García, portavoz de Fuerza Cijana. Para reivindicar y alegrarnos a la venta de lo que prácticamente hace unos cuantos días dijimos aquí en rueda de prensa que era que hicieran a la mayor brevedad posible el adesentamiento de toda la zona. Efectivamente a los 3-4 días y siempre digo que lo que es del CESA del CESA le damos las gracias en este caso a la Delegación de Urbanismo que haya cometido las peticiones y que eran no ya de Fuerza Cijana sino de la gente de la barriada y del pueblo en general. En total nos alegramos de que estén aquí todos los operarios durante ya varios días e incluso deciros que sí nos podemos callar en alguna zona que posiblemente que fue precisamente donde iba la redundancia donde hicimos la rueda de prensa de que sea un solar privado. Nos da igual que la regla del ayuntamiento que le pase la minuta al dueño de la parcela pero evidentemente porque es un criadero como siempre he dicho de rata y de roedores. Lo cual lo que yo digo es que la mayor brevedad posible también estos operarios hagan el favor con el encargado correspondiente de meterle mano una vez que terminen el adesentamiento integral de toda la zona prácticamente casi a lo que es el punto limpio y ya de camino como siempre hemos dicho que arreglen el tema de la papelera hay montones de farolas que le falta el basculo de arriba desde hace muchísimo tiempo que lo pongan por eso tenemos varios electricistas y un área bastante buena como es el sistema eléctrico que tenemos en Ecia por parte de los operarios de la misma área pues que nada porque le metan mano al igual que el tema de los bancos. También necesitamos en esta parte donde estamos haciendo la rueda de prensa como están viendo las imágenes esto parece en surco esto parece el canal de Panamá de falta de arbero un poquito de arbero y bien apicionado por la verdad que le vendría muy bien a toda la zona porque imagínense que ahora estamos en estación primera edad que fuera en otra estación de más o menos de invierno aquí se produciría que hay un charco impresionante con lo cual eso no cuesta mucho dinero sino cuesta la voluntad de hacerlo esto por una parte por otra parte importante que ahí lo han llamado los vecinos de la zona de la cerámica o Pío 12 en cuanto a la velocidad los vehículos sobre todo por las noces están en esta avenida es una avenida de casi 700 metros de longitud donde los coches van a más de 5 km por hora donde hay un montón de negocios donde hay un montón de viviendas donde hay un montón de bares niños jugando a la pelota con el peligro que eso conlleva y la verdad es que lo que quieren los vecinos es unos pasos elevados que sí que sabemos que la ley son 10 centímetros de altura pero se podría hacer 3 o 4 a lo largo del trayecto y la verdad evitaría cualquier accidente ya de eso la avenida del ferrocarril a la altura de la policía local el año pasado hubo varios accidentes y uno muy grave al igual que los espejos que están a la salida de las coseras que la verdad que están mirando para cuenca yo creo que es un problema de anclaje por fin en definitiva lo que quieren los vecinos es que se hagan las cosas en condiciones para no tener que los zuzanarlo cada dos por tres al igual le pego un toque de atención un poquito al ministerio de defensa que al igual que los técnicos de urbanismo mandan multas a casas que están deterioradas que también se la mande al ministerio de defensa por la mala situación que tienen las paredes de la doma y sin más como siempre decimos fuerza hacia la simpleidad de frente con la verdad por delante pese quien le pese y gobierne quien gobierne Izquierda Unida inauguró ayer sus tradicionales jornadas republicanas con una ponencia de Ismael Sánchez Castillo concejal del ayuntamiento de Sevilla y ex parlamentario que ofreció una charla sobre el modelo republicano como necesario para nuestro país con esta ponencia se dieron por inauguradas las jornadas de este año que se celebran en la sede del partido en la calle El Carde damos comienzo hoy a la jornada republicana en Écija con una ponencia sobre el modelo que necesita nuestro país España queremos abrir un debate un diálogo con las personas que asistan a esta charla sobre la necesidad de acabar con un modelo caduco medieval como es la monarquía que en el caso de nuestro país además pues se ha demostrado que está salpicada por numerosos casos de corrupción y entendemos que a la jefatura del Estado la tiene que elegir el pueblo porque es la única forma de garantizar que estamos ante una verdadera democracia una democracia plena aportaremos distintos elementos para el análisis y el debate con la intención de que las personas asistentes puedan participar y digamos entre todas qué tipo de modelo de sistema necesita nuestro país y también haremos pues emplazaremos al público a la asistencia el próximo 16 de junio a la marcha republicana una movilización estatal unitaria que persigue la construcción de un país mucho más justo donde se reconozca la plurinacionalidad de nuestro Estado y donde también pues se trabaje o se avance hacia el modelo que nosotros entendemos que necesita España en estos momentos que es la Tercera República además de esta cita el día 30 se celebrará una jornada de convivencia republicana en la sede de comisiones obreras en solidaridad con Palestina con conciertos recitales y una barra popular invitar a toda la población ecijana para que el próximo día 30 en el magnífico patio de comisiones obreras vengan a una jornada que vamos a hacer de convivencia dentro de nuestra primavera republicana que va a ser centrada en Palestina se van a poner unos paneles explicativos sobre el genocidio palestino se van a ver actuaciones como polaute esta hay también poesía y todos los beneficios y habrá un tapeo que todos los beneficios serán a favor de la UNRRA que es la la agencia de la ONU para refugiados palestinos agradecerle encarecidamente a comisiones que preste sus magníficas instalaciones nos consta que ellos también van a colaborar y también a todos los participantes los artistas los poetas y todos los que asisten allí cambiamos de asunto hoy ha comenzado el montaje de la exposición conmemorativa del 25 aniversario de la coronación de Nuestra Señora del Valle bajo la organización de la hermandad de la patrona la muestra convertirá la iglesia de San Francisco en un museo de arte sacro dividido en varios espacios y salas en las que el visitante podrá rememorar aquel 8 de septiembre de 1999 pero a la vez conocer piezas nunca vistas de la joyería y ternos que posee la patrona de fija una muestra que abrirá sus puertas oficialmente el próximo viernes día 3 de mayo la cuenta atrás para la hermandad de Nuestra Señora del Valle ya ha comenzado hoy la iglesia de San Francisco ha abierto sus puertas para que la organización proceda al montaje de la exposición denominada Nuestra Señora del Valle una historia de siglos escrita con oro de ofir una muestra de arte sacro que musealizará este templo exijano ubicado en pleno centro de la ciudad para la ocasión la exposición conmemorativa del 25 aniversario de la coronación canónica de la patrona de Ecija mostrará a los exijanos y visitantes varias salas en las que se exhibirán piezas de la orfebrería y textil algunas de ellas nunca vistas que posee la Virgen del Valle además de ello que se presenta como un gran atractivo para los que accedan a estas salas también se mostrarán joyas como el paso en el que procesiona la patrona cada 8 de septiembre o la propia corona que le impuso Monseñor Carlos Amigo Vallejo hace 25 años igualmente habrá salas en las que se mezclarán imágenes relacionadas con la devoción a la Virgen así como otras pictóricas que a lo largo de los años han puesto de manifiesto la devoción a Nuestra Señora del Valle en nuestra ciudad y fuera de ella las salas acogerán asimismo un espacio con un carácter muy especial ya que en él se mostrará una visión distinta de la patrona el arte contemporáneo también estará presente haciendo un guiño al pasado presente y futuro de la tan arraigada devoción a la Virgen del Valle en extinja y fuera de nuestra ciudad la inauguración de la exposición organizada por la Hermandad de Nuestra Señora del Valle que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de diversas empresas locales se inaugurará el viernes 3 de mayo a las 7 de la tarde en la Iglesia de San Francisco y más citas culturales el Palacio de Benemejía acoge mañana viernes la presentación oficial del libro de Javier Madero Garfías Arquitrave una obra literaria que incluye una recopilación de poemas que su autor ha ido escribiendo a lo largo de los últimos años la presentación del poemario se llevará a cabo a partir de las 8 de la tarde el libro es fruto de la recopilación de poemas que el autor Javier Madero Garfías ha ido escribiendo a lo largo de los últimos años un libro titulado Arquitrave que verá la luz mañana viernes 26 de abril a las 8 de la tarde en el Palacio de Benemejía El Arquitrave si además cuando veas el libro verás una nota que hay en la contraportada que es de Rafael Manzano el catedrático de Arte de Sevilla fue director de la Escuela de Arquitectura y tal es una eminencia Rafael y Rafael habla del Arquitrave el Arquitrave es el dintel que soporta el peso de las cubiertas y lo transmite mediante el apoyo en las columnas es como entonces bueno yo le puse este nombre el Arquitrave que no es solo sino que el Arquitrave es la fuerza de las palabras para la creación de los versos o sea que las palabras tanto amor poesía cariño amistad es como si fueran las columnas que soportan el peso y ayudan a componer los versos el libro cuenta con un centenar de poemas dedicados a amigos familia y devociones todo lo más profundo de su autor que quedará plasmado en Arquitrave en su momento hace 14 o 15 años yo compuse un poema yo era hermano mayor de la Merced le tenía una devoción impresionante a mi Virgen de la Piedad y entonces hice un poema que lo voy a a recitar ese día el día de la presentación que era la Virgen de la Piedad y a su camarera que además la camarera para colmo era mi mujer y era la vestidora además de la de la Virgen y yo la había visto tan cerca de la Virgen que me era un tema que me impresionaba entonces compuse ese poema en alguna ocasión pues hacía algún poema para algún amigo o para un hermano para mi madre y lo tenía en el ordenador Mariballe yo de informática estoy un poco pegaete lo tenía en el ordenador a lo mejor al lado de un certificado final de obra o de un contrato de obra y tal y cual entonces hubo algunos amigos que me dijeron hombre no me enseñaron a lo que se llama cortar y pegar entonces yo lo pasé todo a un pen todo lo que era y cuando me di cuenta Mariballe tenía más de 100 poemas escritos entonces hubo quien me animó a publicarlo y bueno me metí en ese verena y a ver cómo sale la cosa el poemario se presenta en el palacio de Benamejía a las 8 de la tarde mañana viernes 26 de abril y la iglesia de Santa María acogerá este próximo sábado día 27 de abril a las 12 y media del mediodía la edición número 43 del pregón del rocío en la edición de 2024 este pregón estará a cargo de Jesús Fernández Rubiales hermano de la hermandad del rocío de Fija quien será presentado por el anterior pregonero Cristóbal Martín Gobantes por otro lado la hermandad celebra estos días el tridio de gloria esta cita comienza a las 7 y media de la tarde con el rosario y le sigue la misa a las 8 la función principal de instituto se celebra mañana viernes día 26 de abril a las 9 menos cuarto de la noche y estará predicada por Rafael Calderón García director espiritual de la hermandad el pregón y el triduo están organizados por la hermandad de Nuestra Señora del Rocío y se celebrará en su sede canónica en la iglesia de Santa María y una cita más la Asociación Cultural de Mujeres Zulaija celebra mañana una nueva cita con el teatro englobado dentro de las actividades conmemorativas del Día de la Mujer la asociación se atreve de nuevo este año con el teatro y no solo interpreta sino que también escribe la obra Aventuras Interplanetarias una pieza de comedia en la que una vez más estas mujeres dejarán ver a la ciudadanía asistente como trabajan desde la asociación que prima como saben las tradiciones populares ecijanas y las mezcla con otras actividades como la que nos presenta mañana la cita en la Casa de la Juventud a partir de las seis y media de la tarde vamos ya con los deportes la Casa de la Juventud acogía en la noche de ayer el acto de presentación de la decimoséptima edición de la Ruta de la Calor y el Lagarto gran premio Ascensa José Joaquín Martín asesor agrícola que se celebrará el domingo día 26 de mayo con salida desde el Polideportivo a partir de las ocho y media de la mañana el presidente del Club Ciclista Ciudad del Sol Giovanni Lizcano indicó que el recorrido será el mismo que en la edición del año pasado este año apostamos por el recorrido el mismo recorrido del año anterior ya que tuvimos excelentes críticas en cuanto a los los corredores equipos que vinieron a hacerla pues este año apostamos por el mismo recorrido como es habitual la prueba se divide en dos la carrera más larga de 90 kilómetros en la ruta de la calor puntuable para el circuito provincial de bicicletas BTT hay que recordar que esta carrera es del esta carrera es del circuito provincial así que es una carrera muy seria viene lo que es árbitros eso puntúa para el provincial este año solamente el provincial tiene cinco carreras o sea que creo que o estamos seguros de que vienen a por ella vienen a puntuar para para tener para estar siempre en primeros puestos en lo que es ranking provincial la prueba corta la del lagarto es de 62 kilómetros mucho más asequible es muy asequible para todo aquel que se dedique al ciclismo tanto como ciclismo medio profesional profesional o cicloturista es muy asequible muy asequible asequible y y prácticamente se puede lo puede utilizar lo puede hacer todo el mundo y espero que que se apunten todo todas las personas que practiquen el ciclismo que se apunten y que se animen que esto es deporte es salud y es turismo y es una jornada muy agradable la delegada de juventud y deportes Mónica Martín intervino ayer en el acto para agradecer el trabajo del club ciclista ciudad del sol un trabajo señaló hecho siempre con esmero para organizar bien cada evento cada carrera lo que hace que la delegación apoye claramente la prueba todo viene con una con un mimo en la organización todos los puntos los miráis para que no ocurra nada miráis que por el beneficio del deporte en este caso del ciclista y viendo todas las personas que conformáis esta gran familia nosotros no nos cabe otra cosa que tender la mano y ayudaros en la organización de este tipo de actividades porque son actividades que como tú dices no solo se promueve el deporte sino también el turismo porque se inscriben muchísimas personas de fuera por la solera que tienen porque son 17 ediciones ya porque es una ruta que es de titanes la verdad porque terminarla ya de por sí es un premio un premio pero bueno también dais la opción para que el que no quiera hacerla larga haga la corta la versión corta y nosotros agradecido para nosotros no es ningún trabajo ayudaros siempre y la casa ya digo la familia del club ciclista cada vez que cruza esa puerta sabemos nosotros que es para organizar algo pero bien organizado las inscripciones para la carrera ya pueden realizarse en la web de la federación andaluza de ciclismo el plazo finalizará una semana antes de la celebración de la carrera vamos ya vamos ya con las temperaturas que se han registrado en la ciudad la máxima ha alcanzado hoy los 27 grados nada menos la mínima se queda a los 11 para mañana se suaviza un poco la máxima hasta los 23 la mínima permanecerá en los 10 grados llegamos al final se van a quedar con imágenes de una actividad celebrada durante el pasado fin de semana en la peña flamenca femenina Teresa León concretamente la actuación del artista Aroa Kala con estas imágenes se van a quedar como siempre volvemos mañana con más información buena noche y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días